El plenario de la Unión Obrera Metalúrgica que se realizó en la localidad de Pilar como invitada especial allí para cerrar ese plenario la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner habló en primer lugar allí el secretario general de la UON después habló el intendente de Pilar y por último la vicepresidente de la Nación en donde se esperaba algo más crítico tuvo como amigable componedor pero con algunas críticas también Un discurso moderado en lo que tiene que ver con la relación con el presidente Alberto Fernández, con el gobierno varios guiños al ministro de Economía Sergio Massa dijo Cristina, sé que está haciendo un esfuerzo muy grande hacía poquito el propio Massa se había reunido con los senadores del Frente de Todos incluso los que más cerca están de la vicepresidenta habló mucho de economía, habló de la redistribución de la riqueza que es lo que le está faltando puntualmente y sobre todo a la Argentina comparó todo lo que estaba pasando en la actualidad con lo que fueron sus años de gobierno y los números con los que había terminado el 2015 y se refirió también a la famosa suma fija que hasta ahora venía pidiendo el kirchnerismo habló de política, sí, habló de política porque sobre el final deja en un portón directamente abierto enorme puerta abierta de lo que va a ser en el futuro y el futuro no es ni más ni menos que el 2023 Saben que yo voy a hacer como siempre voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente éramos un pueblo alegre los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la plaza de mayo y éramos alegres volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez la alegría de que el sueldo alcanzaba la alegría de ir a de trabajo la alegría de saber que había futuro esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas muchísimas gracias los quiero mucho a todos y a todas así terminaba la vicepresidenta de la nación su participación y su discurso que duró un poco más de 40 minutos tuvo un párrafo porque sabe de las críticas que recibe por haber elegido como presidente Alberto Fernández pero lo defendió en definitiva así es y uno se pregunta en realidad se estaba defendiendo a ella por la decisión que había tomado en el año 2019 de que ella fuera su compañera de fórmula que Alberto encabezara en ese momento la fórmula del frente de todos habló Cristina de lo que es el experimento del frente de todos que si fue exitoso o no fue exitoso porque hoy recaen obviamente todas las críticas sobre lo que está pasando con el gobierno pero porque Cristina fue la que eligió al presidente Alberto Fernández escuchamos en este corte como ella se justifica respecto de esa decisión y dice concretamente que no se arrepiente muchos decían que bueno el ciclo de Cristina está terminado muchos con cargos importantes algunos movimientos sociales tal vez los más importantes no veían tan mal las ayudas que recibían los dirigentes de la Confederación General del Trabajo no parecían tan decididos a enfrentar a esas políticas entonces tuve que tomar una decisión que garantizara y saben qué no me arrepiento porque realmente pudimos pudimos lograr el objetivo que no era votar en contra de alguien sino votar en contra de determinadas políticas nosotros no votamos en contra de nombres ni a favor ni en contra votamos a favor o en contra de políticas no de personas bien ahí es como que determinó que es el proyecto lo que interesa no quién va como candidato en definitiva exactamente exactamente y en ese no me arrepiento bueno estaba justificando lo que fue su decisión en ese contexto muy particular en el que ella decía quizás por una lectura errónea en ese momento pero que podía ganar Donald Trump las elecciones de los Estados Unidos la reelección claro después vino la pandemia y se llevó puesto a Trump para la reelección con un país muy endeudado se necesitaba bueno un hombre más de centro con otra mirada para ese momento desde ahí es que ella está justificando la decisión y respecto de voy a hacer lo que tenga que hacer estaba recordando esa frase Cristina la dijo en el año 2017 y fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires lo dijo en el 2019 y fue candidata a vicepresidenta de la nación y no hay dos intereses que significa que ella no se retira de la política que ella en algún lugar va a estar en el que considere que le sirve más a el frente de todos que lo único de alguna manera que deja bien en claro es que queda ratificado ese espacio por lo menos su aspiración y su construcción política es a que quede ratificado ese espacio podrá ser candidata a senadora a la provincia de Buenos Aires podrá ser candidata a presidenta algún lugar seguramente va a tener bien también hubo espacio para la cuestión económica y la suma fija que tanto están reclamando desde el sector del kirchnerismo dentro de lo que es el frente de todos hubo una crítica hacia la CGT y también a organizaciones sociales durante el gobierno de Macri y dice que esta suma fija en definitiva no afecta a las paritarias algo que sí estaba afirmando la CGT así es Cristina habla justamente de la suma fija insiste con ese reclamo el gobierno hasta ahora no ha avanzado deja que transcurran las paritarias pero eso dice esto puede ser a cuenta de la paritaria con lo cual no habría ninguna contradicción y que de esa manera se logra un shock redistributivo en la economía es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores que esto nos va en detrimento de las paritarias por favor como vamos a ir en detrimento de las paritarias justamente nosotros cuando nos dicen desde desde los medios de comunicación los economistas que el Estado no tiene que intervenir en los precios porque los mercados son los que deben resolver el problema de los no, no, miren pero estamos ante mercados absolutamente concentrados con cadenas de valor que hacen voler su poder en la distribución del ingreso y en esto es el gobierno el que tiene que terciar en la redistribución del ingreso como lo hacíamos durante nuestros gobiernos quiero ser absolutamente sincera porque como dijo Abel no nunca miento no miento el ministro de economía está haciendo también un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó ahí la vicepresidente entonces reclamando esa suma fija y que se haga antes de fin de año así es dijo también sobre las empresas dibujan los balances haciendo una referencia a cuánto pagan los trabajadores de ganancias y cuánto pagan las empresas que nunca llegan al tope del 35% justamente porque no muestran los balances y no son transparentes en ese sentido ahí también está haciendo un reclamo al ministro de economía Sergio Massa para que avance un poquito más decididamente en algo que ya empezó a instrumentar el gobierno a instancias de masa que es investigar cuánto ganaron las empresas que subieron tanto los precios este acto se realizó en la localidad de Pilar allí está en vivo Marcelo Pinto Marcelo Claudio Mariana y aquí en el micro estadio municipal de Pilar fue el epicentro de una tarde de Algarabía para los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica Cristina Fernández que arribó en un vehículo negro un formondeo alrededor de las 5 y 10 de la tarde y su discurso arrancó 6 menos 4 ustedes bien lo decían 40 minutos de discurso con todo el repaso que ustedes acababan de hacer pero atención porque todo este discurso arrancó refiriéndose al intento de asesinato allá por el 1 de septiembre en la puerta de su casa y claro en esa ocasión en ese pasaje del discurso Cristina Fernández aprovechó para hacer una fuerte crítica a la justicia dijo que puntualmente a la justicia ella le sirve para una cosa pero no para la otra para ser investigada pero no para ser víctima y también aprovechó para referirse a algunos empresarios vinculados con el macrismo que la justicia debería estar investigando su vinculación con los que intentaron acabar con su vida esto decía Cristina Fernández en el arranque de su discurso créanme que en estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza ni aún hoy es que hubiera pasado si hubiera gatillado esa imagen esa imagen esa imagen para mis hijos y mis nietos yo pienso bueno como todos cuando nos pasa algo lo que primero pensamos es en nuestros hijos en los seres queridos decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga y siempre de algo malo uno siempre saca lo bueno y bueno la primera conclusión buena que saqué de todo eso que pasó fue que esos presuntos indignados e indignadas que agredían que insultaban que esperaban que tiraban teas encendidas a la casa rosada etcétera bueno no eran indignados era gente pagada gente pagada por por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno con el macrismo alguno de ellos funcionario que endeudó a la república argentina así estamos en la república argentina y una justicia que ya estoy resignada no va a investigar nada porque me quieren de acusada pero no de víctima le sirvo de acusada no de víctima no de víctima no de víctima